En esta ocasión, les hablaré del día en que casi estalla la Tercera Guerra Mundial, con todo el potencial bélico y nuclear de Estados Unidos y la Unión Soviética, misma que pudo desencadenar el fin del mundo, tal y como lo conocemos. Esta impactante historia tiene origen en la Guerra Fría, momento histórico en que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una relación diplomática muy desgastada, debido a sus diferencias sociopolíticas, económicas y culturales. Si hoy estás viendo este video, es porque un hombre soviético fue inteligente y mantuvo la cabeza fría antes de tomar una decisión que pudo borrarnos de la faz de la Tierra. Stanislav Petrov fue ese hombre, un militar soviético con el rango de teniente coronel, que fue entrenado para supervisar y monitorizar el sistema de detección de misiles temprano para prever ataques enemigos, especialmente los de Estados Unidos. El protocolo tras recibir la alerta de lanzamiento proveniente de algún país de la OTAN indicaba que quien estuviera a cargo del sistema de detección diera la noticia a sus superiores para preparar ataques con toda su capacidad nuclear. Por así decirlo, si Estados Unidos o cualquier país afiliado a la OTAN lanzaba un ataque contra la Unión Soviética, ellos se encargarían de contraatacar con cientos de cabezas nucleares. Fue el 26 de septiembre de 1983 cuando el apocalipsis nuclear estuvo a nada de ocurrir, pues el sistema de detección temprana emitía una alerta que indicaba se había perpetrado un ataque desde Estados Unidos. Las alarmas sonaron y Petrov decidió esperar un poco más de tiempo antes de informar a sus superiores, pues ponía en duda que Estados Unidos decidiera arriesgarse a una guerra nuclear lanzando un único misil. A escasos minutos, las alarmas volvieron a alertar, pero en esta ocasión se sumaban cinco lanzamientos más. En ese momento, Stanislav Petrov era quien decidía sobre el destino del mundo, pues era él quien informaba a sus superiores para que inmediatamente se respondiera con ataques con capacidad nuclear ante cualquier indicio de ataque enemigo. Desobedeciendo las órdenes del protocolo, se arriesgaba a que la Unión Soviética fuera realmente atacada y millones de ciudadanos inocentes murieran. Pero Petrov esperó para constatar que realmente se produjera el primero de los ataques. Si no ocurría, solo podía significar que el sistema estaba fallando y los demás ataques enemigos tampoco se habrían efectuado. Tras el suceso, se detectó que las falsas alarmas fueron producidas por el reflejo de los rayos solares bajo nubes de gran altura. Si Petrov hubiera informado a sus superiores de las alertas de ataque que el sistema indicaba, se habría producido un holocausto nuclear, del que seguramente nadie habría salido vivo. El incidente fue ocultado por la Unión Soviética, debido a que sería una burla y pondría en riesgo su seguridad si sus enemigos descubrían que su sistema de detección de misiles no funcionaba adecuadamente. Petrov fue injustamente descendido de su puesto al considerarlo incompetente por no avisar a sus superiores, ya que supuestamente habrían decidido en conjunto. Tras unos meses de lo acontecido, recibió una escueta con decoración y un poco más tarde se retiró del ejército con su rango de teniente coronel. Jamás contó sobre el incidente a su familia y solo lo supieron hasta que se hizo conocido años más tarde de la disolución de la Unión Soviética. Petrov terminó sin trabajo recibiendo una minúscula pensión de poco más de 100 dólares, que se terminaba gastando mayormente en alcohol. El caso solo se hizo conocido porque su superior en el ejército publicó sus memorias en 1998. Su esposa nunca logró saberlo, pues falleció de cáncer un poco antes. Fue hasta el 2004 que fue reconocido por la Asociación de Ciudadanos del Mundo y años más tarde en las Naciones Unidas. En 2014 se estrenó el documental El hombre que salvó al mundo, basado en su historia. Petrov terminó viviendo en la pobreza en un edificio viejo, cultivando papas para poder comer. Cuando se realizó el documental, los camarógrafos lo encontraron hirviendo un cinturón de cuero para comerlo en caldo. El 19 de mayo de 2017, Stanislav Petrov falleció a los 77 años en Friacino. Vaya manera de terminar de un héroe que salvó a la humanidad. ¿Conocías la historia de Stanislav Petrov? Estaré leyendo sus comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales para que no te pierdas el interesante material que estoy subiendo. Yo soy Brian Avelino y nos vemos en el próximo video.